Señor ministro, el Gobierno ha admitido que la seguridad del teléfono móvil del presidente dependía de usted cuando fue espiado y no del CNI. ¿Va a dimitir usted por haber puesto en peligro la seguridad del Estado? Y le pido que por una vez responda, sea valiente, que siempre se va por las ramas. Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Muchas gracias, señora presidenta. Bolaños, el ministro del barro, yo no entraré nunca en el barro, no, 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 yo donde haya insultos allí no estaré, yo allí no estaré. Bolaños está tan nervioso, tan nervioso, tan nervioso, amigos, pero nervioso, ¿eh? Y a saber por qué, por qué, por qué está... A ver, señores Bolaños, voy a hacer una llamada telefónica imaginaria. Hola, señor ministro Bolaños. No, era aquí, aquí patria, sí. Era para preguntarle, que le estoy viendo últimamente un poquito nervioso. No sé, los pelos ahí todos de esta manera, parece que no ha dormido bien, pero sesión tras sesión, ¿eh? Está nervioso. Y yo quería preguntarle, ¿por qué está usted tan nervioso? ¿Qué le está pasando a usted, señor Bolaños? ¿Le está pasando factura a algo? Porque, fíjese, señor Bolaños, perdóneme, ayer se le ocurrió a usted sacarle a Macarena Olona y a Vox, nada menos que una cita del Evangelio, señor Bolaños. Pero bueno, ¿será aquello que le dijeron de renuncia a Satanás, que le ha hecho recordar que existe algo sobrenatural por encima? Ah, ya, 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 que usted sabe que eso a la gente por los medios de comunicación no le entra. Bueno, tranquilo, señor Bolaños, eso se lo pongo yo aquí a mis suscriptores ahora, a los que quieren escuchar, porque aquí en España, ya sabe usted, señor Bolaños, cada loco con su tema. Pero yo eso lo voy a poner a la gente ahora, para que lo escuche y luego le voy a dar a la gente una pequeña explicación sobre esa cita evangélica que usted ha tenido a bien de sacar en el Congreso de los Diputados. Que no es la España de Franco, nacional, católica, no, que es el PSSS, socialista. Venga, adentro vídeo. Una risa de fondo, que no se ha podido escuchar ni la cita. Vamos a escucharla. A ver, señor Bolaños, ¿está usted ahí? ¿Sigue usted ahí, en el otro lado de la línea? No, vamos a ver, he puesto el corte, me parece que se ha escuchado bien ahora, ¿eh? Ha sacado usted una cita de San Mateo. Una cita preciosa. O sea, solamente hay un problema, un pequeño problema, solamente un pequeño problema, señor Bolaños, con la cita evangélica. Un pequeño problema, ¿eh? No es mucho. No se preocupe usted que no le voy a poner mucho compromiso. No es mucho. Lo primero es que la cita evangélica que ha cogido usted, que, a ver si me explica, ya me explica usted en algún momento, otro día, ya me explica usted, Adón, cómo ha conseguido llegar a esa cita. ¿Quién se la ha soplado? Estoy interesado por saber de dónde, porque usted no creo que haya sido, o sí, a lo mejor sí, a lo mejor usted sabe mucho de la Biblia. Pero la cita que ha cogido usted de los falsos profetas y de los que se visten de oveja, pero son lobos, es que eso le está describiendo a usted, señor Bolaños. Le está describiendo a usted, le está describiendo al Partido Socialista, al gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, que ahí ha cometido usted un pequeño fallo, claro. Podría haber cogido, fíjese, seis citas en la Biblia. Podría haber cogido muchas citas bíblicas, pero ha cogido una, que ha cometido usted el error, el error del Partido Socialista, de que es que le describe usted. Entonces, ¿qué problema hay con esa cita, señor Bolaños? Pues, hombre, ya que estamos en la España Nacional Católica, otra vez, por lo que veo, esa que tanto ustedes critican, pues vamos a hablar de los diez mandamientos. ¿Qué pasa después de haberle yo dicho esto? Pues que sale, sale la foto que aparece, que es esta. Pues ahí tiene usted los diez mandamientos. ¿Y qué pasa después, señor Bolaños? ¿Qué pasa después de haberle yo dicho esto? Pues que sale, sale la foto que aparece, que es esta. Pues ahí tiene usted los diez mandamientos. ¿Y qué pasa después, señor Bolaños? ¿Qué pasa después de haberle yo dicho esto? Bueno, disculpo usted, señor Bolaños. Esa risa, ¿eh? Disculpe, es que los españoles tenemos derecho a reírnos. Y si usted, y el que tiene al otro lado, porque el que está en el medio ya se lo ha cargado a usted, ¿no? Vale. Nos da ratos de gloria. Y además, fíjese, fíjese, señor Bolaños, ¿qué foto? Pero si solo le falta la boina. Solo le falta en esa foto la boina, señor Bolaños. Solo le falta la boina. ¿Qué foto? Pero eso es una foto. Con las manos hacia, con las palmas hacia adentro, señor Bolaños. Pero, pero si es que parece una película de Paco Martínez Soria. Pero usted se ha visto, y bueno, y el que está en el medio, que ya no está, porque se lo cargaron, el cuchillo, jajaja, un clic, 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 ahí con la, con la, con la, esta, la, la chaqueta ahí, abrochada por el medio, con la corbata por debajo. Y Pedro Sánchez está tapándose la poltañica. Pero, pero bueno, es que la suya, la suya, la suya, con las palmas hacia adentro, es que le falta la boina, la boina ha sido Bolaños, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!